Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que de verdad se dieron tremendo agarrón Cristian Suárez y Gustavo Adolfo Infante por teléfono y como es costumbre del comunicador pues grabó la conversación y lo hizo público Muchas personalidades del medio del espectáculo ya han tenido demandas contra Gustavo Adolfo Infante por los comentarios tan fuertes que a veces hace y ahora se sumó Cristian Suárez que pues arremetió en contra del conductor después de que él lo llamara mantenido y es que muchas veces uno da la nota y posterior a eso da uno una opinión y en esta ocasión Gustavo Adolfo dijo que él no tenía una carrera y que vivía a expensas de lo que Laura Bozzo le dio durante todo lo que pues duró su relación y agregó este tipo de abuso en contra de quien te mantienes un verdadero abuso y en su programa de primera mano Gustavo Adolfo Infante mostró el audio donde tuvo una conversación con Suárez y lo primero que le dijo fue que quien le había dado su teléfono que era personal y bueno él solo le exigía acabo de ver la nota que hiciste para un programa en México y el conductor siempre faltando al respeto y hablando de más por lo que le exigió que le pidiera una disculpa pública por decirle que era un mantenido a lo que Gustavo Adolfo Infante respondió que no que no, no, no pensaba darle ninguna disculpa pública porque era lo que pensaba entonces él lo amenazó pues diciéndole que lo iba a demandar públicamente a lo que él le dijo bueno te invito a que lo hagas te invito a que me demandes todo el audio está puesto en su canal de YouTube pero tienes razón o sea yo estoy en este caso de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante en decir no ha producido, no ha hecho un programa, no es actor, no sale en cuadro no ha hecho un libro, no ha escrito nada, no ha ayudado a nada y lo único que quiere pues es sacar el fruto de su trabajo conyugal como así lo llama durante todo el tiempo que vivió con Laura Bozzo y él y todos lo conocemos como el ex de Laura Bozzo ustedes que opinan al respecto comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando, muchísimas gracias